Le damos la bienvenida a nuestra compañera Poppy. Poppy, bienvenida. Vino a la Argentina el fundador de Waze, la aplicación para medir el tránsito en tiempo real. ¿Usás Waze vos? ¿Sabes que no? Pero soy todavía de la época de la guía Filcar. La tengo en la guantera del auto y voy ahí consultando la guía en papel. Yo soy Waze dependiente. ¿En serio? Sí, total. Porque tengo que saber a qué hora tengo que llegar al lugar y me lo dice exacto. Lo planificas justo. Cuando me enteré que venía dije, no podemos no estar ahí. ¿Y entonces? Y bueno, fuimos ayer al Centro Cultural San Martín y vamos a escuchar un poquito de lo que dijo. Por favor. Entrepreneurship, o building a startup, es exactamente como falling in love. Imagínate que hay muchas ideas que piensas. Y eventualmente picas una idea y dices, esta es la idea, ¿verdad? O vas a muchos días y eventualmente dices, ella es la idea, ¿verdad? Y en el principio, solo pides el tiempo con la idea, ¿verdad? Entonces, miras a esta idea de una perspectiva diferente cuando te piensas, ¿verdad? La solución, este es lo que es lo que es. Y la go-to-marcada estrategia. Y la overall, y la fundación, y la business model, y la perspectiva de la misma cosa. O, ¿verdad? O, ¿verdad? O, ¿verdad? y no quieres ver a alguien más. Hasta que se sienta confiante en su idea. Y luego se sienta a decir a sus amigos sobre esta idea. Así que empiezas con los amigos. Y usualmente ellos dirán que eso nunca funcionará. O que esto es la idea estupida que he escuchado. O que ellos dirán que no es para ti. Y porque tú estás en amor con la idea. Porque tú estás en amor, no te escuchas a tus amigos. Y esto es una buena idea que no te escuchas a tus amigos. Porque si hubiera, no hubiera ido a esta carrera. Si no te sientes confortable de hablar con la idea, no te escuchas a tus amigos. No te gastas demasiado tiempo con el concepto, con la idea, para poder decir, que sí, estoy en amor a ese nivel que no te importa lo que otras personas están diciendo. Ahí lo veíamos a Uri Lubin, que es el creador israelí de la aplicación Waze, estableciendo un paralelismo entre enamorarse de una idea o de un emprendimiento y enamorarse de una persona. Poppy, ¿por qué no nos explicás un poco mejor qué es Waze, Waze, esta aplicación? Waze básicamente es una red social de conductores de tránsito. O sea, uno pone a dónde quiere ir y Waze tiene una sumatoria de datos que viene dada por los usuarios que están conectados a eso, que uno alerta sobre embotellamientos, accidentes, cuánto sale la nafta de repente, y toda esa información que uno tiene como conductor para manejarse. Y además te dice a qué hora llegás. Y te dice la ruta más rápida por la que podés ir. ¿Y funciona? Funciona, funciona mucho. Funciona, es predictivo en el sentido del tiempo. Mirá, yo después de acá me tengo que ir a la feria del libro real, a la rural. Si me bajo la aplicación y le pongo Santa Fe y Sarmiento, me dicen cuántos minutos llego. ¿En cuánto llegás y por dónde tenés que ir? Bueno, me la voy a bajar entonces la aplicación y voy a hacerla convivir con lo analógico, con la guía Filcar o con la guía T que tengo en la guantera. Gracias, Poppy, por haber venido. Gracias, Poppy.